Los coletas, mi amiga Janet, para revinar el seguimiento, ¿sabes? Es que el aviso, es que la llamo, 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 es que el aviso, es que la llamo. Me dice que esta chica es una contraña, con los dos Dolorita y Carolina. Le dieron por adelante, le dieron por detrás, la chica no decía quiero más y más. Y la chica lo que quiere es pegar, con los palos para la poña bailar, porque este ritmo es muy original, y la que le escucha no se quiere bailar. Y la chica lo que quiere es pegar, con los palos para la poña bailar, porque este ritmo es muy original, y la que le escucha no se quiere bailar. Si estás pelado, no te loco, y yo por el rojo digo ¿Qué es lo que pasa cuando hay interés? Si estás pelado, no te loco, y yo por el rojo digo ¿Qué es lo que pasa cuando hay interés? Hey girl y no te eches batal, cuando cuando cantas pues me voy a bailar Hey girl y no te eches batal, cuando cuando cantas pues me voy a bailar Carolina, lina, no hay liga Cuando solotan las miras de perdina Cuando solotan las miras de perdina Carolina, lina, no hay liga Cuando solotan las miras de perdina Pablo, lina, acaba de llegar Pablo, lina, acaba de llegar Pablo, dígale Pablo, lina, acaba de llegar Pablo, lina, acaba de llegar Tu bailo, yo, bailo, yo, Pablo ya llegó Abba el El A-P-A-G-E-L, A-P-A-G-E-L Fuego por favor por no se vayan a quemar A-P-A-G-E-L, A-P-A-G-E-L, A-P-A-G-E-L Fuego por favor por no se vayan a quemar Si no es pa' mi enfermerano, se doy antes en verano Mientras me he jugado abajo, en tu casa está ganando No music, veterano, de collection Y del texto de veterano, de collection, aquí están Vamos allá, vamos allá, vamos allá ¿Cómo viste, cómo viste? Mami, dame eso, dame eso, ma ¿Cómo viste, duro, duro, cómo viste, duro, duro? Mami, dame eso, dame eso, ma Depítelo, vamos allá Mami, dame eso, dame eso, ma Ahora viste a los oídos que no fuimos ¡A-P-A-G-E-L, A-P-A-G-E-L, A-P-A-G-E-L Mami, dame eso, dame eso, ma 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 Lo que tiene un queso, ma ¿A-Oh, no, de qué te gusta que te toque? ¡Ay, mami, dame eso, ma Mami, tú quieres que te atroce! Sí, dime, ¿cuánto quieres que te choque? Sí, en ti Chapter T4 Oh, de qué te gusta que te toque? Mami, tú quieres que te proque! ¡Ay! Dime, ¿cuánto quieres que se choque? Sí, en ti Chapter T4 Y cuando bailas en boca, bebiendo mucho whisky a la roca, bailando mucho en suerte con la ropa. Yo te toco, tú me tocas, y en tu bella como en bota no, no me gusta mi joven, calabia ojo. No te loco ni a gritar como loba, no te loco ni a gritar como loba, no te loco ni a gritar como loba. Tú lo que tienes es que tomar, a mí me merezco, 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 a mí me merez El de aroque, el de aroque, el de aroque, el pentágono papi, las potencias del género Y si no estás aquí, es porque no estás mella aroque Flow Music, ¿qué es lo que haces? ¡Ale! Y lo próximo, Marroneo con Flow, mi disco Marroneo con Flow, ¿ok? Este es el Jamie desde Puerto Rico, animando a todos los latinos Vienen con la mano arriba Llegó el momento de romantique, ¿ok? Llegó el momento de que todas las latinas se enamoren Y se está bien en Reggaeton Club Anton Go A la piel, el niño, la nueva generación El Reggaeton Club Music Reggaeton Club Anton Go ¡Oye, vamos allá! ¡Eso es! ¡Oye, vamos allá! ¡Eso es! ¡Lo tiene! ¡Oye, vamos allá! ¡Eso es! ¡Leggaeton Club Anton Go ¡Oye, vamos allá! ¡Eso es! ¡Leggaeton Club Anton Go ¡No fuego! ¡Oye, vamos allá! ¡Eso es! ¡Vamo allá! ¡Vamo allá! ¡Vamo allá! ¡Vamo allá! ¡Eso es! ¡Sómenme de mí, tomen de mí! ¡Oye, vamos allá! ¡Eso es! ¡Azultalá! ¡Azultalá! Dale, 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 vamos allá Vamos allá, vamos allá, vamos allá Dale, vamos allá, dale, vamos allá Azota, mano arriba, mano arriba Mano arriba, azótala atrás, azótala atrás, azótala atrás, por detrás Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás ¿Dónde están mis latinos? ¡Latinos con la mano arriba! Colombia, ¿cómo? ¡Respeta! ¡Aguila! ¡Venezuela! ¡Dale, vamos! ¡Miami! ¡Vamos! ¡Nos fuimos! ¡Sí! ¡Nos fuimos! ¡Sí! ¡Nos fuimos! ¡Sí! ¡Fuerto rico! ¡Fuerto rico! ¡Ahora! ¡Puerto rico! ¡Ahora! ¡A todas las travas! ¡Vamos! Cali, Colombia arriba ¡Ok! ¡Penezuela arriba! ¡Ok! ¿Dónde están los dominicanos? ¡Dominicanos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Toma! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Agárrala! ¡Mírala! ¡Agárrala! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Mírala! ¡Oh! ¡Te dije que mírala! ¡Ajá! ¿Dónde está la gente? ¡Vamos allá! ¿Dónde está la gente? ¡Vamos allá! ¡Sí! ¿Dónde está la gente? ¡Vamos allá! ¡Nena! ¡Ven! ¡Vamos allá! ¡Colombia! ¡Sí señor! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y dónde está la gente de Cuba? ¡Y mi latino! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Yo quiero que todos los que sean por iguales ¡Vamos allá! 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 Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo 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 Tú no quieres miedo, yo lo tengo miedo Tú no quieres miedo, yo lo tengo miedo ¡Llevo el mundo! Yo quiero flu, mi grupo Esto es flu, la discoteca 2 New Year, New Star Y esto es Reggae, New Star Club Band of Band Ando buscando la gente Con esta vida logro encontrar Conmigo se va Ella es una gana Aploró de mar Y a ella le gusta que le toca a mi voz Y a ella le agarre por el pelo A ella le gusta que le toca a mi voz Y a ella le gusta que le toca a mi voz Música ¡Gracias! 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 la bandera de bonita bandera qué bonita bandera qué bonita bandera es la bandera Puerto Riquetra qué bonita bandera Que bonita bandera, que bonita bandera La bandera puertorriqueña Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera es la bandera puertorriqueña. Ella pérez la taza que la dejen salir, ella te guite a ti y ella baila a ti. Mami, muévela, 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 muévela. Muévela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!